Uqaba chicho ich mayat am Nombre de aves en lengua maya segunda parte Xoch Lechuza de campanario Koz Alcón selvático de cuyar Kili Perico pecho sucio Kukutquip Paloma morada Kut Guajolote o celado Patex ujelkaba chicho ich mayat am Espero en el próximo video Con nombre de aves en lengua maya Kukutquip 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 Kukutquip